Con una verdadera fiesta al Instituto de Rehabilitación Teletón en Calama, volvamos oficiar a la campaña solidaria Teletón 2014 Somos Todos. Iniciativa que por más de 36 años ha entregado alegría y esperanza a las familias chilenas en el proceso de rehabilitación e integración de sus hijos. Para nosotros es un evento enorme, además que tiene un impacto social en que Teletón vuelve a ser parte de Calama. Sensibilizarnos, ser capaces de estar en el lugar de los niños y apoyar doblemente. ¿Y qué significa eso? Apoyar doblemente en concreto. Son nuestros niños jóvenes de Calama atendidos en este centro de Teletón y por eso quedamos a apoyar con todo. Trabajo que en Calama ya cumplió un año y donde todos quienes forman parte de este centro en la ciudad hicieron un llamado a colaborar en esta nueva cruzada solidaria que se llevará a cabo este 28 y 29 de noviembre. Hacemos un llamado a la comunidad, a Calama entero, que apoya a la Teletón. Es un bien para todos. Todos mis amigos que cooperan con la Teletón. Rehabilitación que no solo ayuda a estos niños y jóvenes en su desplazamiento, además los incentiva a cumplir sus sueños. Si a la gente de Calama le podría decir que ellos deberían ayudar en la campaña Teletón porque uno nunca sabe lo que le espera con el tiempo. Y a los niños, sobre lo que yo me titulé, les podría decir que en la vida todo se puede con esfuerzo y dedicación. Por esto, este 28 y 29 de noviembre es importante que todos colaboremos una vez más por los niños de Chile, haciendo su depósito en la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile. Y así seguir apoyando esta iniciativa que cada año une a todo un país. Y así seguir apoyando esta iniciativa que cada año une a todo un país.